Nos engañaste, Churero. Eres bien mentiroso. Todo era plan con maña para que no tuviéramos lástima. Muy bien, muy bien, muy bien. Electrificante, Churero. Electrificante. Toda la energía que se guardó aquel día por los nervios o por quién sabe qué, porque era la primera vez, hoy la mostró, la mostró muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, Freddy, por favor. Que he tenido 27 días para estar en forma. Tuviste, este baile no tuvieron 27 días, tuvieron cuántas horas. Ah, sí, pocas horas, pero son 18 días. Gracias, Colo, excelente.